Hola Tecnos, ya estamos con un video más en Tecno Forever, hoy vamos con la build de Vault Prime, una de las builds más solicitadas por muchos de ustedes en los comentarios. Como siempre les recuerdo que si es primera vez que vienen por acá, suscríbanse y activen en la campanita de notificaciones. A los que ya son amigos recurrentes en esta comunidad, pues es importante que inviten a sus compañeros de juego o de clan, para que pronto lleguemos a otro escalón más en esta temible pero loca aventura. Dicho esto, ¡comenzamos! Vault es un Warframe con el poder de manipular la electricidad y sus habilidades me parecen bastante versátiles tanto para atacar como para controlar, a la vez que puede jugar un rol de apoyo al escuadrón en algunos tipos de misiones. Para adquirirlo necesitaremos comprar sus reliquias a Varokiter y farmearlo en misiones del vacío. El otro modo sería a través del intercambio con otros jugadores en el comercio. Entre las ventajas de Vault Prime hay que mencionar que a pesar de ser un Warframe con excelentes habilidades, no nos demandará rango de maestría para poder utilizarlo, puesto que se requiere rango cero. Además, su versión Prime ofrece una mayor capacidad de energía, cuya reserva es la más alta de todos los Warframes disponibles en el juego. Asimismo, capacidad adicional de armadura. Una vez obtengamos sus planos, vamos a necesitar para sus neurópticas 150 placas de aleación, dos neurodos, mil paquetes de polímeros y 750 circuitos. En el caso del chasis, tres sensores neuronales, mil placas de aleación y 400 rubedos. Para los sistemas, tres módulos de control, una célula Orokin, mil restos y 500 circuitos. Cada plano demandará 15.000 créditos más 12 horas para su construcción, lo cual pueden adelantar pagando 25 platinos por cada uno. Pasado este tiempo, ya podremos poner a fabricar a nuestro Warframe pagando la suma de 25.000 créditos y una célula Orokin más 72 horas que igualmente podremos acelerar por 50 platinos. En cuanto a sus habilidades, la pasiva destaca el movimiento en el suelo, el cual genera una carga eléctrica que es liberada en el siguiente ataque. Su primera habilidad, sacudida, lanza un rayo que puede golpear en cadena a cierta cantidad de enemigos. Esto en muchos casos nos puede facilitar el escape o el control en situaciones en las que nos ataquen masivamente. Siguiente habilidad, velocidad. Una de las habilidades más conocidas y utilizadas de la que no hay mucho que explicar, pues a como su nombre lo dice, aumenta la velocidad en la que nos desplazamos, afectando de igual manera a nuestros compañeros de escuadrón. Tercera habilidad, escudo eléctrico. A como lo describe su nombre, esta habilidad activa un escudo que nos protegerá de las balas y proyectiles enemigos. Es importante saber que podremos desplazarnos junto con el escudo. Además, al disparar a través de este, nuestro daño se incrementará. Este efecto también beneficia a los miembros de todo el escudo. La cuarta y última habilidad, descarga. Libera energía expansiva que inmoviliza a los enemigos cercanos y los transforma en teslas para que el enemigo que se acerque quede electrificado. Para aquellos que no están relacionados con el término tesla, pues se refiere a unidades de inducción magnética y densidad del flujo magnético. Mmm, que inteligente me siento explicando esto. La verdad que al final lo que importa es que comprendamos que esta es una excelente habilidad de control. Precisamente hacia esto va dirigida a New Will. Sin embargo, en líneas generales les permitirá tener un nivel de daño muy útil para cualquier tipo de misión en el rango normal que se maneja el juego. Para esto vamos a necesitar reactor orokin y un total de tres formas. Además de los mods carga de acero, fibra umbral, vitalidad umbral, intensificación umbral, aerodinamizar, continuidad prime, estirar, ampliado y alcance de augurio. En mi caso le he colocado los arcanos gracia y guardián. Si los tienen, excelente. Si no, pues no hay drama. Ya llegarán pronto. Hasta aquí el video, mis jóvenes tecnos. Recuerden que estamos en la ruta hacia los mil suscriptores. Asimismo, si tienen alguna solicitud especial, no duden en dejarla en los comentarios. ¡Nos vemos pronto!